La comunidad LGBTI de Guatemala se manifestó en frente al Congreso para reclamar sus derechos y exigir a través de una iniciativa de ley que se penalicen los crímenes contra este colectivo, uno de los más vulnerables del país. Un centenar de personas, a golpe de bombo y platillo, se reunieron para protestar contra un proyecto de ley presentado en abril pasado que tiene como fin imposibilitar el matrimonio homosexual y endurecer las sanciones penales contra el aborto, ambos prohibidos por ley ya en el país. De acuerdo con el Observatorio de Personas Transasesinadas, Guatemala se encuentra en el puesto número 6 dentro de la lista de países con mayores cifras absolutas. Hasta el 31 de octubre de 2016, el Ministerio Público había recibido 174 denuncias por varios delitos, siendo las más frecuentes amenazas, lesiones leves, violencia contra la mujer, discriminación y violación.